Chiapparrito de estatura De ese señor que me enseñó a trabajar Por eso soy lo que soy Los consejos de mi viejo yo nunca los rechacé Aunque fue de mano dura yo siempre lo respeté Su nombre Pedro Curiel Dios lo guarde donde esté El águila y Santa Rosa Sus primeros pasos dio La agricultura y ganado Don Pedro se dedicó Y cuando se fue a García Su suerte allá le cambió Ahí le va un bonito saludo Pa' la familia Curiel De García de la Cadena Zacatecas Y tómale a la bujana compa Alejandro Presidente se hizo luego Dicen que de los mejores Aunque no tenía estudio Pero si tenía valores Porque Don Pedro era un hombre De respeto con los pobres Por García y alrededores En su caballo montaba En todos los colegaderos En todos los colegaderos A Don Pedro lo miraban La cuarta y su pistola De él nunca se separaban Adiós 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 Que se encuentre El güero Alma y sus nietos Lo tienen siempre presente Porque fuiste un hombre bueno Te recordaremos siempre ¡Gracias!